Desde la diócesis de Armenia, el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo Mi Fe. En esta segunda temporada queremos compartir con todos ustedes un momento especial de reflexión. Retomando nuestro itinerario, hoy tendremos un camino. En muchas ocasiones nos han dicho que la fe es la respuesta del hombre a Dios, pero nos hemos preguntado qué significa responderle a Dios y cómo vemos evidenciado en nuestra vida que le estamos respondiendo a Dios. Son las preguntas que llegan a nuestro corazón y sin duda que al contemplar el misterio de la cruz, estamos contemplando la única y auténtica respuesta. El mismo Señor en el Evangelio de Juan nos dice, crean en Dios y crean también en mí. Eso es la fe, creer en Dios. Y por eso desde nuestro programa Vivo Mi Fe queremos compartir algunas ideas, momentos, espacios de oración donde podamos descubrir que realmente le estamos respondiendo a Dios desde la fe. Dice el Evangelio de Juan, Tomás le dice al Señor que cómo vamos a conocer al lugar donde vamos si no conocemos el camino. Pues bien, Jesús nos da la respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me siga no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es la fe. Y tú, desde el lugar donde estás, también puedes responderle al Señor a través de la vivencia de tu fe, que estás cerca del Señor. Señor Jesús, en esta hora queremos entregarte nuestra vida. Queremos entregarte nuestra respuesta en la fe. Queremos creer en ti, Señor. Hay muchas situaciones que nos hacen dudar, hay muchos momentos que nos hacen perder la fe, pero sabemos que en ti nos encontramos seguros, porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad, porque tú eres la vida. Enséñanos, Señor, a confiar plenamente en ti. Enséñanos a depositar nuestra confianza en ti. Enséñanos a descubrirte, Señor, como el único camino, el camino que nos conduce a la salvación. Te lo pedimos a ti, amado Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como tarea de la semana, queremos invitarles a tener en cuenta tres actitudes. Primero, buscar al Señor. Como único camino que nos lleva a la santidad. Segundo, dar pasos firmes en la fe. Asistiendo a la Eucaristía, meditando la palabra, nuestra oración personal. Y tercero, poniendo en práctica una de las virtudes que el Señor nos regala. La paciencia, la confianza, la fidelidad, la entrega y la generosidad. Que esta semana podamos descubrir que nos hemos puesto en marcha, porque el camino seguro que nos hace vivir la fe es la respuesta que le damos a Jesús. Hasta la próxima.